Se dice... Para Strive Diego Carmen, se me perdió la cadenita Tú me regalaste, Carmen Tú me regalaste Tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Que ya nada te llevo dentro, Carmen Dentro de mi pecho Y en Zareno Y en Zareno Y en Zareno Y en Zareno Carmen, pero me queda tu redrado El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen El rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Dale George Carmen Mi moranita constantita Yo eres parte de mi vida, Carmen Tú y en Zareno Tú y en Zareno Carmen Tú y en Zareno Tú y en Zareno ¡Adiós! 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 Gracias.